¡Como la gente no llena de nada! ¡Defi con camaradas, el arroz de culo, como tu perónico! ¡Mejor me lanzaba, de esta mejor brindada! ¡Los últimos de yo, terminé con que todo lo que nunca te compré! ¡Wiii! ¡Defi con la... ¡Defi con la... ¡Defi con la... ¡Pare, pare, lasciales que se la miran de nada! ¡No te cosas como a mi madre, se n'alverá tu te! ¡Pare, pare, lasciales que se la miran de nada! ¡No te cosas como a mi madre, se n'alverá tu te! ¡Somelo! ¡No te cosas como a mi madre! ¡Uco, bueno! ¡No te cosas como a mi madre! ¡Muyernos! ¡No te cosas como a mi madre! ¡Muyernos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?